El paso de la sagrada entrada en Jerusalén está a punto de hacer esa revira desde la plaza del duque para dirigirse definitivamente al palquillo de autoridades y iniciar de esa forma su entrada en carrera oficial. El primero de los pasos que van a tener ustedes la oportunidad de ver en directo a través de sus receptores de televisión. Este paso que representa el momento en que Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén hablamos de un pollino y acompañado de sus discípulos San Pedro, San Juan y Santiago ante la aclamación del pueblo representado por un hombre, una mujer, dos niños y una niña y la figura de zaqueo que subida a una palmera da el toque de detalle al paso, un toque especial que tienen ustedes ahí en sus pantallas. No sé si te has fijado Miguel como veíamos al fondo y la plaza del duque ese río impresionante, ahí lo ven ustedes, de gente que una vez que ha disfrutado del paso de esta hermandad va a buscar otras ubicaciones por diferentes puntos de la ciudad para no perder el detalle de esta tarde de Domingo de Ramos y es que cada uno se hace su planning. Su planning, su forma de vivir de la Semana Santa que por cierto es muy acertado. Ya esta mañana bien temprano veíamos multitud de trajes de chaquetas recién estrenados con olor a naftalina saliendo a las calles y las chaquetas en el hombro por cierto, pocos llevan la chaqueta encima. Y menos la chaquetilla, menos la chaquetilla. Ahí vamos a escuchar inmediatamente al capataz y a ese sonido inconfundible del martillo. Luis León Vázquez. ¡Foro! ¡Vámonos! Como ustedes sabéis, ¿eh? Vamos a entrar en carrera oficial. La primera de la Semana Santa en Sevilla. Y vamos a pasear, señor de la entrada. Y nos vamos a acordar otra vez de nuestro capataz. Los quiero de volar. ¡Vámonos! ¡Tó, poligua valiente! ¡A este! Magnífica levantada, el paso se queda clavado. Como ustedes son las virtudes de una buena levanta. Con una fuerza y un impetu realmente impresionante, ¿verdad? Sonando la banda del sol. Digo que no puede faltar ni en la Semana Santa de Sevilla, ni el Domingo de Ramos, acompañando a este paso de la Sagrada Entrada en Jerusalén. Estamos viendo cómo se va acercando. Con este plano casi cenital, perdón, Paco, se puede ver perfectamente los andares tan magníficos que lleva la hermandad de la Borrequita este año. Efectivamente, pues ahora se va a proceder a esa revirada de un momento a otro. Vemos que está abarrotada la plaza del Duque, lo que es la zona que queda fuera de la carrera oficial, de la zona de sillas y demás. Fíjense ustedes, al fondo la que hay Alfonso XII, cuando comienza a sonar la primera de las marchas con la que va a entrar. Este paso, conocido popularmente como la Borrequita, en la campana. En la carrera oficial, atrás quedó la Plaza del Salvador, la Callecuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Trajano, y la Plaza del Duque, a donde ustedes ahora tienen oportunidad de ver a través de la Ocalia, el paso de la primera vez hermandades de penitencia, con la Semana Santa Sevilla 2002. ¡Solene, señor! ¡ 오늘 juega un Churchill! ¡Solene, señor! ¡Solene, señor! ¡Solene, señor! ¡Was fácil! ¡Solene, señor! ¡Vowej! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos a salir, vamos a salir un poquito! ¡Vamos a darle salida un poquito más! ¡Eh! ¡Que hay que andar también! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la gente buena! ¡Dándole salida! ¡Como va ahí! ¡A la derecha! ¡Como va ahí! ¡Has que darle un poquito más! ¡A la derecha! ¡Has que llevar tranquilo! ¡A la izquierda alante un poco! ¡Lo que yo os pida! ¡Lo que yo os pida! ¡¿Qué gente más buena?! ¡La izquierda alante! ¡Señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ole la gente buena! ¡Vámonos! ¡Qué gente más buena va ahí! ¡Vámonos! ¡Ole los costaleros! ¡Vámonos! arriba con él. Hay que seguir, hermano, hay que seguir. Bueno, Alberto, qué costalero más bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Adornado este preciosísimo paso de la borriquita con claveles rosas, como es habitual. Un paso de estilo neobarroco, iluminado por candelabros de guardabrisa, como pueden ver ahí en esa imagen. Un paso que fue tallado en el año 1945 por Francisco Posadas, que fue dorada, dorado, la canastilla, en el año 1970. Cuarenta y dos costaleros. En su interior y esa chicotá arriando el paso, como es tradicional, frente al palco de autoridades del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Sevilla. Fíjense qué bello plano. Interrumpido, precisamente, ahora. Bueno, lógicamente, hay muchos elementos que interrumpen a veces, ¿no?, en la emisión de... de imágenes. Imágenes y recovecos de la Semana Santa. Y, por cierto, comentabas, Paco, los diputados de tramo, cómo están cuidando en cada momento. Si observan en sus pantallas, son todos niños de color blanco y los diputados de tramo, de color negro, poniendo el orden, como ven, al alborozo infantil que genera salir, como es tradición, en la hermandad de la borriquita. Son diputados de tramo que, nada más entrar con la borriquita, tendrán que salir inmediatamente para hacer su estación de penitencia... Con la hermandad del amor. Con el Cristo del amor. Doble jornada, por tanto. Van andando bien, ¿eh, Paco? Ha hecho una espléndida entrada en campana. Bueno, y el paso de la borriquita. Otro detalle más de la benevolencia de la tarde son los sirios, los ideales, encendidos. Es algo que da verdaderamente esplendor, y no digamos a los palios cuando comiencen a hacer su estación de penitencia, que tendrán ustedes la oportunidad de verlos con toda la candelería iluminada, y los mocos, luciendo en todo su esplendor. Aquí, de momento, parece que el sol no se va a marchar nunca, ¿eh? Para que llegue ese momento... Que llegará, evidentemente, llegará. Para poder contemplar hoy la primera de las candelerías encendidas, un paso de palio, que es una imagen bellísima de nuestra Semana Santa. Ahí está realizando ese giro ya que va a introducir a este primer paso que abre la Semana Santa en la Plaza de la Campana, lo va a introducir en la calle Sierpes definitivamente. Lo vemos como el brillo de la parte trasera del paso, y ahí detalles del misterio, de este misterio que representa, pues, algo tan importante como el comienzo de todo. La Sagrada Entrada en Jerusalén, ahí vemos el detalle de la túnica bordada. Y no pueden faltar las palmas, evidentemente, en este paso. Y esa palmera... ...que casi, casi nos ha rozado cuando ha pasado por la ubicación donde nos encontramos nosotros aquí en la Campana. Ahí estamos en las oficinas de Banesto. En cuanto a las túnicas, como hablábamos antes, esta hermandad señera, antigua, en 1859 sólo iban delante del paso de la Sagrada Entrada en Jerusalén 24 hermanos que iban vestidos de hebreos. En el año 17 no vestían de nazarenos, sino de serio, chiqueta y corbata. Y posteriormente, en 1927, los nazarenos vestían túnicas con sotana y capa blanca y antifaz morado. La túnica actual procede de 1939, recién terminada la Guerra Civil Española. Cuando hablamos de años en Semana Santa, hablar de 1939 es hablar prácticamente de ayer. De ayer, sí, señor. Está cuadrado el paso, como se suele decir, para que de frente se introduzca en cierpes. Es un detalle del guardabrisas, de uno de los guardabrisas de los candelabros del paso. Y el perfil de la cara del señor. Que, por cierto, lleva potencias. Eso fue, Miguel, una pequeña polémica. Bueno, utilizar la palabra polémica no sé si es demasiado arriesgado, ¿verdad? Sí, pero creo que a la hora de utilizar esas potencias que, bueno, no es más que un símbolo de divinidad. Que algunas hermandades, en algunos casos, prefieren no utilizarlas durante el recorrido, durante el procesionar de su imagen. Los niños de la Semana Santa de Sevilla acompañando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Por cierto, que la Fundación Antonio Machado le otorgó... Gracias. 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 Gracias.